Chinkum bal, chinkum bal, chinkum bal con a ver Chinkum bal, chinkum bal en todo el ojal ¿Hola? ¿Qué pasa? Hostia, no me había dado cuenta que estabais aquí Estaba yo cantando mi canción de Navidad Para Año Nuevo, tío Bueno, espérate, hostia No me lo puedo creer Que este vídeo es posiblemente el último del año Nah, nah, volando Volando, gente Pues nada, parkour para finalizar el año Lo voy a ganar porque soy buenísimo, ¿vale? Ya está, no hay más que darle vuelta Cuidado Cuidado Ay, 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 ay Tu papá Por cierto, le he dicho al creador en un comentario de Social Club Perdone ¿Se puede jugar la carrera con nieve? Y me ha dicho Sí Me lo ha dicho de forma muy seca Un poco más Y me mata Dice Sí Dios, tío Hostia, tú Me he preocupado Me ha doliado, me ha doliado Esa canción es más bien de noche vieja, ¿no? El día de Papá Noel Sergi Sergi ¿Dónde te sentaste, pelotú? Oh, Sergi Oh It's very good It's a good player Aparta Retrasado Tonto Feo Aparta ¿No ves que yo voy primero? Aparta Pobrecito Le he dicho seis insultos Aparta Coño Hostia Me cago en tu prima Seguro que es muy guapa Dale mi guasa, tío ¿Te imaginas? No se lo digo de verdad Porque Estoy viendo que hay alguno Que es capaz De que algún día le digo Sí, dame Dale, dale Dale, dale Se lo da, tío Se lo da Y se lo da Bueno, oye Y sí, guapa su prima Y me gusta Madre mía Madre mía, Padilla A ver, Peter Parker Por favor ¿No estás viendo que hay un palo, hijo? Madre mía Eres más tonto que un palo El amor nunca se sabe Yo creo en el amor A primera vista Diréis ¿En serio, George? Sí, mira Hola ¿Cómo estás? Bueno, ya estoy viendo Que estás un poco más de la cabeza ¿No? Capaz de atravesar una pared Como si fuera esto De, no sé Es lo que te ha salido Del testículo De Ese que tan pequeño que tienes Del Cheto Junior Ese Vale De momento La carrera Se puede pasar Y eso es algo Que nos gusta Porque el primer día Que salió la nieve Creo que ya lo dije Jugué un parkour Y acabé Con una pierna Fuera De lo que vendría a ser De casa Es decir Estuve a punto de tirarme Por la ventana Ya tenía una pierna Medio fuera Y el otro brazo A punto ¿Está bien? Menos mal La madre que me trajo ¿Eso qué es? Madre mía 50 puntos Hermano Perdona Creador Que te Ah Ah no Que Que tengo que ir a comerme Las uvas Tengo que ir a comerme Las uvas Bro Tengo que ir a comerme Las uvas He visto que Has tenido así Como un pequeño Ah Me piqué la frente Oh Oh Vale ¿Sabes? Tengo que ir a comerme Las uvas No sé Si quieres Me quedo aquí Jugando tu carrera Tan increíble Si llega a activar Un turbo Si llega a activar Un turbo Yo 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 Esto está mal hecho Next Explorer Un momento Vale Cuidado 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 Joder macho Es que me cago en la madre Que trajo este coche de mierda Ayúdame Shhh Ayúdame Krusty Krusty Ayúdame Krusty Grande Krusty Ya no eres Krusty El payaso Menos mal Ah Ah Me voy Oh Krusty Krusty Ah que se llama Chris O más o menos No Krusty Chris No no Pero tú no eres Krusty El payaso El payaso soy yo Tú eres Krusty Cuando nos juntamos los dos Si somos Krusty El payaso Que te entran orgasmos Así de repente Eso no es normal Que no Que no son orgasmos Son Orgasmos Muy hardcore Vale Vale Ahí estamos Tercera posición Seguimos disfrutando Bailando Y cantando Porque esta rampa No está nevada Esa rampa Que pasa Que es racista La nieve Me imaginaba Poco se habla De que el tuneo De este coche Es más feo Que una mierda Pero la gente Lo valora La gente dice Que bonito Pero que pasa Cuando me dicen Que guapo Digo Pero, pero, pero ¿Tú te has visto? Digo ¿Tú te has visto? No, al revés ¿Tú me has visto? ¿Tú te has visto? ¿Tú me has visto? Mírame bien Soy más feo Que una mierda Cabrón Hostia Como me gusta Como me gusta La acción Esta carrera Me está mareando Y lo mejor De todo Es Que aún nos queda El parkour Ahora mismo Estamos por la zona De edificios Y llevamos Ocho minutajos Ya Ocho minutos No lleva Lleva 6 Vamos a ver Te lo voy a decir fácilmente Tú estás con la mujer Que te encanta Que te gusta Que te quiere Y que tal Seguro que le dices Si te dice Ya 10 minutos Quedamos Te digo yo Que en el 9 30 aún estás diciendo Espera Que me he quedado Pues lo mismo Tonto El tiempo vale oro Así que no digas Que hay más Cuando hay menos Tonto Ya, pero es que Tengo ganas De que se acabe la carrera No te voy a mentir Ya tengo unas ganas Increíbles De que se acabe la carrera Vale Esa señal No sirve para nada Y no Eh Pone Por aquí Por aquí Por ahí Se va a saltar el punto El tonto este Venga, aparta Vale 27 de 50 Qué ganas de cagar Va, va Hostia Que me queda aquí Es una carrera, bro Que se me diga A mi gusto La veo muy Muy sobrecarga Joder La madre Que le Ah La queda tú también Qué tonto ¿Has aparecido En serio? Madre Y tonto Si es por aquí No Sé por dónde He ido Era por dónde Yo iba Baby Joder La carrera De Lo huevo Hostia Hostia Tú Cómo me he puesto Primero Así De repente Cuidado 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 Con el cartel Cómo me tires Te reviento Digo yo Que al final de año No llegas Muchas veces A la gente le digo Buah El año que viene Me voy A ir a Andorra Por ejemplo Me dicen Pero el año que viene Es mañana Y le digo Ya pero Porque el año que viene En verano Es que soy retrasado Yo creo que el creador Ha dicho Mira Como sé que es la última carrera Que vas a grabar Te la voy a poner Larga Para que tus suscriptores Vean menos el vídeo Mira yo me cago Mira mira No lo digo porque Porque me meto en verso ¿Puede ser tipo así? Y le meto Un dedo en el ojado Qué tonto Pues yo soy muy listo Una de las dos Vale un momento Vale ya está Ya está Vamos para allá Empieza el parkour Hostia El tubo De los cojones Vamos a poner el tubo Quasi Un poco más Y no entro Porque el coche Ha empezado a derrafar Ahí como una Una monda ¡Ay! No me jodas Tío ¿Cuántos puntos son? ¡Madre mía! ¡20! Pero este ¿Dónde está bien de la cabeza? Joder ¡Qué bon! ¡Qué bon! De verdad Tío ¿Qué carrera has hecho hermano? ¡Oh! ¡Alejo! Espérate Espérate Que llega El momento De los tubitos De los tubitos Que subes Y no parás de subir Oye pues agarra bien el coche Para ver nieve Vale dime que aquí hay Cinco puntos seguidos Y yo te quiero No me lo esperaba Pero no pasa nada Tío Pues soy buenísimo Mira, mira, mira Madre mía Chicos Madre mía Aquí se acaba de ir Mira, lo bueno es que Con la nieve Aunque sea el coche Tracción delantera Sigue siendo delantera Pero parece que es trase Me calientas Tú me tientas Hay carrera Hay carrera por delante Hay carrera por delante Es que tío Qué asco de nieve Es lo que más odio Tío Es la época del año Que más asco me da Sin duda en el juego La nieve de mierda A ver Yo no digo que no la pongan Lo pasa que en el modo De carrera Debería de haber una opción Que es Mediodía despejado Sin nieve Te ponen La mierda El punto que me están hablando Y no sé quién es Vale Esto me lo paso yo Me voy a poner el huevo Menos Menos mal Que bon Menos mal Que no has puesto freno Te adoro Ay, madre Espera, espera Marcha atrás Y repetimos Mira, mira Madre mía Quita esa rampa Por Dios Quita esa rampa Porque es la risa Ay Es la risa Es la mano Ay, qué tonto que eres Por Dios Te han parido a pedos Madre mía Espera, espera Yo creo que desde aquí Se llega ¿A todo esto? ¿Estoy en un grupo De la play? Creo que sí, ¿no? Es que ya Luego se escuchará Un suquitador de fondo Y diríamos ¿Qué es eso? El micro hace un ruido raro Bueno, que contarme ¿Qué tal el año nuevo? Ah, no Si este vídeo Estaré subiendo Vale Soy retrasadito ¿Vale? Disculpen las molestias ¡Oh! ¡El bicho! Hostia Si me... Si lo llego a hacer Este vídeo se merece 50.000 likes Iba a decir casi Digo 50.000 Y iba a decir un momento Si no tengo 50.000 chiquitas Pero sí Sí que los tengo Porque soy el mejor Espérate que llega la risa Vale Vamos por la siguiente Y continuamos Nuestro camino Me voy a meter el mando Por el objeto Bueno, no, no O sea, me lo meta y diga Chicos, dispárenme Saludos La droga es que últimamente Está muy barata Está muy barata últimamente Está muy barata Sobre todo a youtubers Y creadores de contenido Voy a decir de carreras No se puede dicho contenido Pero bueno De carreras Yo es que veo el mapa Y parece mierdas de pájaro Lo que hay Joder 20 minutos de carrera Vaya Timo de carrera La carrera no es una mierda Pero sí que es verdad Que me ha saturado mucho El principio Y luego estos Yo creo que hubiera sobrado Hubiera sacado carreras De esta carrera Bueno, el creador Lo ha decidido así Ya está ¿Qué quieres que le diga Al creador? ¿Que no? Pues mira, que no ¡Ay! ¡Ay! ¡Maldito cerdo! Lo bueno Es que terminamos el año Ganando una carrera Ya veremos Si el vídeo de mañana Termino ganando Termino en EF O termino tirándome Por la ventana Nunca se sabe La vida Es un misterio Sin resolver Vale 44 de 50 Y estamos a punto De terminar La carrera Del diablo He tenido miedo He tenido miedo Perfecto Perfecto Por aquí no era ¡Ay! ¡Qué dolor de vida! Vale ¡No, no, 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 no! ¡Joder, macho! Esto es lo que pasa Cuando llevas un M4 Y pasas de un Fiat Punto A un M4 Muchos caballos, chicos ¡Qué palizales! Estoy metiendo a la gente, bro Estoy jugando en el parkour solo ¡Hostia, mira! Un suscriptor Hablando de... Con la puerta asoma el rey de Roma Saludos ¿Dónde está el final? Ah, está ahí Está ahí Lo veo Sí, sí, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo Me estoy viniendo 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 Me vine demasiado Espérate Yo creo que es más fácil Hacer así También te lo veo Bueno, a ver Así justamente, ¿no? Quería hacerlo de otra manera Así, mira ¡Qué fácil, por favor! ¡Hostias! ¡Hostias! Yo estoy cosi Yo estoy... ¡Oh! ¡Oh! ¡De una! ¡De una! Espectacular Mira, yo te digo una cosa Para que me creáis De lo que voy a decir ¿Yo? 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 Espérate que esto va como un objeto Termino mi día de grabación Con esta carrera Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y... ¡Adiós!